Bueno, pues, ¿qué opino? Mejor te cuento qué voy a preparar. Así no doy mi opinión, ¿no? Digo, cada quien, pues, cada quien sus cubas, ¿no? Que ellos decidan qué hacen. Lo que vamos a preparar el día de hoy son unos aguacates rellenos. Pero, ¿sabe qué? Estoy improvisando, porque el precio del pollo, como ustedes saben, ¿no? Lo hemos dicho aquí en Telemundo, y por supuesto en hoy día, el precio del pollo ha subido muchísimo. Así que esta receta, que es originaria del estado de Puebla, y aprovecho y le mando un súper, súper saludo a toda la comunidad de poblanos que están concentrados en Nueva York y con quien he tenido oportunidad de trabajar. Voy a hacer una tinga de pollo, pero sin pollo. La voy a hacer con hongos, que es lo que tengo acá, y le voy a agregar un poco de germinado de soya. En el otro sartén acabo de poner un poco de aceite y ahí mismo voy a poner cebolla, que está cortada a lo largo. Le voy a poner potasio en forma de citomate y aquí es en donde vamos a estar haciendo la salsa, ¿ok? A esto solamente le doy una vueltita, más o menos a las de acá. Empieza a oler muy bien y si queremos que huela mejor y sepa aún mejor, le agrego a su majestad el ajo, un poco para adentro. Vuelvo a saltear, le doy la vuelta, y para que comience a soltar sus jugos el tomate, lo único que tengo que hacer es agregarle un poco de sal. En el momento en el que yo le agregue la sal al tomate, él solito va a comenzar a soltar sus propios jugos. Y ya vamos a decidir más adelante si lo licuamos o lo dejamos así, solamente suave. Ahora, para las personas que no les gusta la textura suave en los hongos, mi sugerencia es la siguiente. Atención, mi querido Jorge, lo que hago es que pongo los hongos en un sartén caliente. Los dejo por más tiempo, de tal forma que el líquido comienza a evaporarse. Acuérdense que los hongos tienen también gran cantidad de líquidos, así que si nosotros lo ponemos a una temperatura muy elevada, lo que voy a hacer es que voy a permitir que se vayan evaporando los líquidos. Ahora, como sustituto del pollo también, que ahora está súper, súper caro, agrego germinado de soya, que como ustedes ya saben, ambos productos, tanto los hongos como la soya, contienen proteínas, proteínas de origen vegetal. Es por eso que lo podemos utilizar como un sustituto del pollo. El siguiente paso sería muy simple. Lo podríamos servir a lo mejor encima de una tostada, una tortilla crujiente, pero hoy lo vamos a servir dentro de un aguacate. De esta manera, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar grasas buenas. Le puse un poco de sal, le agrego ahora pimienta y el siguiente paso va a ser simple. ¿Cómo ando de tiempo, Alzate? ¿Me lo llevo a la licuadora o nada más lo piso? Ok, lo que voy a hacer entonces es que solamente lo voy pisando. Si se da cuenta, lo estoy haciendo con la base de la cuchara. El tomate ya se está suavizando. Al haberle agregado la sal, está sucediendo justo lo que le anticipé, que el tomate suelta sus propios líquidos. Así de simple. Siguiente paso, mire, ponemos la salsa dentro del otro sartén. ¡Qué rica texturita! Y ahora sí, lo que voy a hacer es que voy a permitir que se vayan impregnando de sabor hasta obtener una textura como esta que tengo acá. Opciona, opciona. Lo puedo hacer así, rellenando una mitad de aguacate, que como le decía, ahí vamos a tener las grasas buenas. Aquí está la proteína y el sabor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilla! O si quiere hacer esto de una manera mucho más generosa, vénganse para acá. Lo voy a servir directamente en el plato. Y lo que voy a hacer es que lo voy a complementar con un poquitito de... Mire, le voy a poner un poco de queso cotija encima. Si le gusta el sabor picante, le va a agregar un chile chipotle adobado. ¡Ay, se me hace agua la boca! Lo pongo por acá. Y lo que voy a hacer también para subir el sabor y que tenga mejor presentación es que le voy a agregar un poco de cilantro, hojas de cilantro picaditas, más o menos a las de acá. Y entonces lo que tenemos es una tinga sin pollo hecha a base de proteínas de origen vegetal. Ahora que el pollo está tan caro, que la pyjifra no se hace tan caro. No, 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 no. Y ahora que el pollo está tan caro, Lo que le voy a hacer es que transforme en el lado. Y ahí lo voy a hacer también para ir a mi pecho. No, no. Voy a hacer una potativa. Y bueno, y luego me voy a hacer que ver. Voy a hacer una potencia correcta.